Si yo la dejo a temperatura ambiente, ¿qué temperatura es? 20, 25, 30, dependiendo de las estaciones que estemos, se van a reproducir las bacterias. ¿Sí? Invento en corrupción, matamos las bacterias. Por lo tanto, esa cheliche coli, que venía la carne molida, si yo la dejo a mi tailadera, no se reproduce la cheliche coli. Si yo la pongo en corrupción, mato todas las bacterias. ¿Sí? ¿Hasta ahí se está yo? Vamos al grupo 2. ¿Dónde lo tengo el 2? Acá. Bien. A ver quién se anima a contar qué figuritas tienen. Pero pueden tener nada más. A ver, a ver. A ver, ¿qué tienen? ¿Qué figuritas tienen? Un pedazo de carne mal cocinada. Bien. Un pedazo de carne semi cruda. Está mal cocida. ¿Qué más? ¿Tienen la cheliche coli también? El nene enfermo que está internado. ¿Qué más están consumiendo? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. ¿Quién tiene el grupo 3? ¿Tiene el micrófono? ¿A dónde está el grupo 3? Llevarme la mano un integrante del grupo 3. Ah, ahí está. ¿Tengo que decirle qué poco tengo? Sí, eso ya lo que es. Un pedazo. Un pedazo. ¿Tengo un nene enfermo? El nene enfermado, bien. ¿Cómo es? ¿Se ha dicho cólera? Sí, se ha dicho cólera. Muy bien. Sabantes como un hombre muy raro. ¿Nene se tomando leche? Bien. Es un niño pequeño, como un bebé. Después acá, ¿está hirviendo leche? ¿Qué es eso? Una figurita donde hay una olla que está al fuego hirviendo y hay? Leche. Bien. Cajitas de leche y botellitas de leche. ¿Y falta una figurita ahí? Eh, la señora ahí, la señora de la marca. Bien. ¿Pasa con leche? ¿También no? No, no, no. ¿Qué pueden decir? A ver qué se les ocurre ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la excepción de la preventiva? Sí, ¿qué te parece a vos? Muy de ácido. A ver. ¿Ordeño a la vaca? Sí. Listo. Después, hirviendo la leche, tomo un leonito, le agarran las bacterias, le llaman el médico. Qué divinito. Muy bien. Muy bien, ¿por qué momento? Porque se animó. Los demás no se animaron, pero hay un error. ¿No se animó? No. A ver, está perfecto lo que has dicho. La bacteria está presente, como dijimos, en el intestino de la vaca. Cuando la mujer ordeña a esa vaca, esa bacteria puede pasar a la leche. Seguramente. El problema es que ese nene se tome la leche fría o sin hervir. Ahí es donde se enferma ese nene. Y si se enferma del síndrome urémico hemolítico, lo tiene que internar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todas las fichas. Fíjense, hay 10 afichas pegados ahí en la pared y todos dicen lo mismo. Lo primero es la fecha. Dice 19 de agosto, día nacional de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico. Luego hay tres preguntas que las vamos a ir contestando entre todos con esto, con los saberes que ustedes tienen previos ya, con lo que estamos charlando. Dice 19 de agosto, día nacional de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico.